Bueno, Francisco, uno de los sueños era venir a la capital nacional del remate Feria y Rauch era, no sé si una deuda, un anhelo de toda la firma Mondino que hoy lo están cumpliendo. Sí, totalmente felices de haber llegado acá, de estar hoy dando un remate acá por Baltasar, por Nico, por todos los clientes que hemos tenido durante todo el año. Si bien somos Balta y Nico hace un año que están, la verdad que la gente nos apoyó muchísimo, tanto compradores como vendedores y bueno, la verdad que nos pone feliz porque se vio hoy un trabajo en equipo muy bueno y creo que los vendedores quedaron muy contentos. Arrancaron anunciando 5.000, terminamos con 11.000, o sea que duplicaron la oferta pero también duplicaron la oferta en cada uno de los sectores, muchas siendas de la provincia de Buenos Aires, de San Luis, de Córdoba, de La Pampa, el remate federal que siempre apuntan ustedes. Sí, totalmente, vimos unas tropas muy destacadas en todos los lotes, había muchos lotes grandes, de 200, de 300, creo que la calidad que se vio hoy en el remate hace a que los compradores se predispongan a comprar porque la verdad que es una hacienda que funciona muy bien, que vienen a buscar, vimos cuando entraban por ahí algunos lotes destacados de pelo o algo de eso, los teléfonos sonaban, el zoom estaba full, así que muy contento, muy contento. Se está terminando un año, quedan todavía algunos episodios para la firma, pero cierran el año el próximo 17 de diciembre con el último remate televisado desde Río Cuarto. El 14, martes 14, martes 14 cerramos con el último televisado desde Río Cuarto, despedimos el año con todo el equipo, muy contento, ha sido un año muy duro, donde hemos tenido la verdad mucho trabajo, pusimos el año pasado, aumentamos por el tema de la pandemia que no se podía dar remate físico, aumentamos la cantidad de televisados, el año pasado casi duplicamos y este año seguimos, seguimos y se incrementaron los remates físicos, así que fue un año muy intenso, pero bueno, todo el grupo respondió bien, tiene un compromiso que es impresionante, hoy tenerlo a Alfredo acá, el sábado tenerlo con nosotros en Claromecó, la verdad que hermoso y bueno, la verdad que feliz. Misión cumplida. Misión cumplida, hace años soñamos con estar en la provincia de Buenos Aires, de a poquito, con Olavarría, con las distintas sucursales, con Tandil, con Tres Arroyos, con Benito Juárez, y la verdad que hoy estar acá es una parte de nuestro objetivo que vamos cumpliendo, gracias a Dios, con mucho trabajo, pero bueno, vamos cumpliendo los objetivos planteados hace unos varios años y cumplimos 40 años la firma el año que viene y creo que la familia Mondino está conforme porque hemos ido de a poco cumpliendo todo lo que nos hemos propuesto. Gracias, Frank, como siempre. Gracias a ustedes por mostrar, por difundir, por mostrar quiénes somos, qué hacemos, de qué forma lo hacemos, cómo estamos con los clientes, así que creo que gran mérito de todo esto también es poder mostrarlo porque sin la difusión nada sería posible, así que los agradecidos somos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!